De entrada, el ex-legiliador por el Distrito 2 valoró la fórmula que se ha pensado para asfaltar los tramos que restan para terminar el corredor bioceánico central que converge en la región tras cruzar Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Además, el ex-consejero regional por Tarapacá resaltó la voluntad que existe de los hermanos bolivianos de gestionar la rapidez que debiese tener la construcción del tramo Iquique-Colchane-Oruro. En esa línea, vale destacar que este trayecto fue el primer sueño integracionista que unió al Norte Grande con la Nación Altiplánica. Y lo que conversamos, comentando y viendo en la nota que iban a salir también, la importancia para ellos, que es la importancia nuestra, les voy a contar con este corredor porque es el desarrollo de nuestro pueblo. Lo hemos dicho una y otra vez, en forma incansable, y vale la pena nuevamente decirlo, lo que ayer era un sueño, hoy es cada día una realidad. Una realidad en que tanto ellos como nosotros nos necesitamos, debemos estar juntos, unidos. salen Brasil, salen a través del Paraguay, de Bolivia, y Bolivia con esta delegación numerosa, hace presente, como lo hicieron en las conversaciones ahí en la sala, que ellos van a comprometerse con la responsabilidad de autoridades centrales para apurar los tramos faltantes del corredor, llamemos Oruro-Colchaniquique, y para ver la segunda alternativa que es Portarija-Tupiza. Para el ex dos veces regidor por Iquique, Guara, Camiña, Colchane, Pica y Pozo al Monte, no es menor que la ciudad, reúna a cientos de autoridades y empresarios que luchan por el desarrollo económico de los pueblos sudamericanos. En ese sentido, no es menor recordar la labor que cumplió Soria Maquiavelo como diputado, pues integró, entre los años 1994 y 2002, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. De ahí su experiencia y conocimiento. Para comentar respecto a la importancia que tiene este tipo de eventos que viene a coronar la caravana bautizada como la Ruta Integración Latinoamericana, uniendo pueblos, juntando océanos. De hecho, destacó el también ex integrante de la Comisión Investigadora de Irregularidades en Aduanas, las ventajas que el norte grande chileno le otorga no solo a los países por donde cruza, el corredor bioceánico central, sino que también a naciones hermanas como la del Perú. Vale la pena recordar la caravana hace muy pocos días de empresarios de transporte, de canes, etcétera, de Brasil, buscando esta salida. Y es como converso en la mesa con un profesor de la Universidad de Tacna, él va a pedir los planos y trabajar esto en Tacna, porque es un frente mortuario. Nos hemos hablado de Iquique, obviamente a la cabeza, y las demás ciudades del norte de Chile con sus respectivos puertos. Este proyecto es muy ambicioso, es muy grande y alcanza para todos. Por eso también hablamos del sur peruano, el puerto de Hilo, en su sueño también ellos hablan de, si hay profundidad y lo voy a averiguar, el puerto Grau en Tacna, el futuro puerto Grau en Tacna. Si bien el ex parlamentario resaltó en la unión y gestión que debe existir para potenciar un frente portuario en el norte grande, recordó que la lucha que hoy y mañana debe dar la región es el defender su patrimonio económico que le otorga hace 45 años la zona franca de Iquique. Y, como todos saben, las ventajas naturales que tiene el puerto y la costa local que bordea a la tierra de campeones. Pero lo que hoy día nos aboca a nosotros y nuestra preocupación es poder mostrar nuestras virtudes, nuestros puertos, nuestras profundidades, nuestra historia, nuestro trabajo internacional a través de Zona Franca y poder seguir desarrollando. O sea, ante la amenaza hoy día latente de una zona franca en Antofagasta, vamos sumando esfuerzo y conciencia de que hoy día Iquique es una realidad con su puerto, con los puertos de Patillo, Patache, con las profundidades que de forma natural tenemos en nuestro litoral para también poder generar otros puertos graneleros que es lo que está buscando hoy en día. Pero, ¿qué nos falta como región para hacer el puerto hub del Pacífico y la palanca económica de Chile? Y potenciar, potenciar en nuestra ciudad, porque esto viene aparejado el desarrollo turístico, no solamente sacar camiones con carga, utilizar el puerto, sino acá viene todo un trabajo de ciudad, con los respectivos restaurantes, vale decir, es toda una dinámica de ciudad, los combustibles, los hoteles, hostales, residenciales, usted amigo taxista, o sea, en fin, es un número importante de mano de obra que sigue avanzando, se sigue generando y también que esa mano de obra va a ir mejorando su economía, porque alcanza para todos, o sea, la evolución del desarrollo internacional, económico, vía los puertos del Pacífico, es una gran potencialidad para toda nuestra gente y es lo que buscamos, buscamos mejorar el destino de cada habitante de esta región y también de la ciudad hermana, que son tocadas, son tocadas por este gran proyecto. Es innegable con este sueño de unir América, a través de dos océanos, ganan todos los pueblos sudamericanos, por donde cruzan los corredores bioceánicos que hace 50 años visualizó un joven alcalde llamado Jorge Soria Quiroga. De hecho, en aquel entonces, la comuna era habitada tan solo por 30.000 habitantes y ahora, tras el auge de la zona franca, turismo y las exportaciones del puerto de Iquique, la comuna se sitúa en una de las más influyentes de Latinoamérica. Puesto que la ciudad va en crecimiento, lo que trae como consecuencia mayores ingresos económicos para el taxista, comerciante, kioscos, agentes turísticos, empresarios, hoteleros, restaurantes, discotec, entre otros rubros que incrementarían sus ingresos en la tierra de campeones.